Seguimos con más detalles, hoy se corrió la séptima etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica con una pues crono escalada que fue desde Cachí hasta Paraíso de Cartago con prácticamente 11 kilómetros de recorrido. El ganador de la séptima etapa a pesar de su caída saliendo fue Juan Carlos Rojas del equipo de la Junta de Protección Social con tiempo de 19.44. Además, bueno Juan Carlos se sigue como el líder de la General de forma muy positiva. Mañana será un día libre y el próximo 25 de diciembre será el circuito presidente en la aurora de Heredia. Así es como está entonces en este momento la Vuelta a Nuestro País.